Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy les voy a estar hablando un poco de mis productos favoritos Y también les voy a estar mostrando un poco de mi rutina de skin care, del cuidado de la piel Ya que muchos de ustedes siempre me están dejando comentarios allá abajito Diciéndome que cómo hago yo para cuidarme mi piel Y la verdad es que el skin care es algo muy importante para tener una piel saludable, perfecta, bonita Y no voy a decir que yo tengo la piel perfecta, porque la verdad es que mi piel no es perfecta Pero a medida de que vas cuidándote tu piel, por supuesto tu piel va a mejorar muchísimo Así que el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de esos productos Y también les voy a estar mostrando cómo los utilizo Pero antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal botoncito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno chicos, para comenzar por supuesto todo depende de cómo sea nuestro día Y a eso me refiero que por lo menos ahorita que yo cargo maquillaje hago más pasos Pero cuando no cargo maquillaje, por lo menos en las mañanas cuando me levanto me ahorro otros pasos Pero durante el video les voy a estar diciendo y explicando y así Por lo menos ahorita que cargo maquillaje o los días que utilizo maquillaje Algo que me gusta utilizar mucho para quitarme el maquillaje es este cleanser oil Que es el Deep Cleansing Oil de la marca DHC Este es una marca japonesa y como pueden ver ya prácticamente se me está acabando Y este como les digo me gusta utilizarlo cuando cargo maquillaje Lo que hago es colocar un poco en las manos y luego colocarlo en las palmas Y empezar a hacer movimientos circulares con la mano para poder remover el maquillaje Pero eso sí a veces los aceititos no remueven por completo los productos waterproof Por lo menos las mascaras Yo no soy mucho de utilizar rímeles waterproof porque precisamente no me gusta mucho batallar En eso de estar quitándomelo Pero cuando utilizo rímeles waterproof y necesito quitármelo Siempre utilizo este producto que también es uno de mis favoritos de Pons Este ya es el segundo botecito que tengo Y este es el Bio Hydrating Remove Makeup e Impureza del Rostro y los Ojos Me da risa porque está escrito como en un idioma como el español pero no es español Me gusta mucho utilizar este liquidito que como pueden ver tiene un poco de aceite Para remover el rímel de los ojos Y de la manera como yo me lo coloco es colocándolo en un algodoncito Y lo que hago es dejándomelo unos 20 segundos en cada ojito Y luego pasar a limpiarme los ojos suavemente Ya ven que la área de los ojos es una área muy delicada Y por supuesto no queremos estar arrastrando nada Entonces como les digo me lo dejo un ratito por ahí Y luego empiezo ya a limpiar Pueden ver todo el sucio que sale Luego de hacer esos dos pasos Por lo general el rostro no queda totalmente limpio Cuando removemos el maquillaje con el aceite Entonces lo que hago es utilizar otro limpiador facial En este caso yo utilizo este que es de Drone Elephant Y este es el Bestie número 9 Jelly Cleanser Me gusta este porque es una texturita de gel No soy muy amante de los que son de espuma o los jabones Porque siento que eso reseca muchísimo la piel Entonces este me ha gustado mucho Y siento que me limpia demasiado pero demasiado bien el rostro Y lo que hago es colocármelo en todo el rostro Y para que la limpieza sea un poquito más profunda En vez de hacerlo con las manos A veces me gusta utilizar este productito Que es el Clarisonic Mia 2 Me encanta Y como pueden ver la cabecita es diferente a las que normalmente vienen Y este ayuda muchísimo a exfoliar el rostro Y ayuda muchísimo con los puntos negros y todo eso Entonces cuando utilizo el Jelly de Drone Elephant Me gusta utilizar el limpiador de Clarisonic E ir limpiándolo junto al gel Y se los juro que me deja la piel súper súper limpia Y me encanta utilizar mucho este Mia Me encanta esta cabecita Al igual que las cabecitas de cepillitos Yo se los voy intercambiando Depende de qué cepillito quiero utilizar ese día Lo voy cambiando Pero así es como yo lo utilizo Y como les dije El cuidado de la piel depende de si cargas maquillaje o no Por lo menos cuando me estoy recién levantando Obviamente no cargo maquillaje Y por supuesto ahí omito estos dos pasos Porque no es necesario Entonces lo que hago es utilizar el gel de Drone Elephant Me lavo el rostro Y ya en las mañanas prácticamente no tenemos nada en el rostro Entonces en esa ocasión solamente me lo lavo Y listo Luego de tener el rostro ya limpio Algo que también me gusta hacer Pero es algo que no siempre hago Me gusta hacerlo que si una vez a la semana O dos veces a la semana Todo depende de cómo yo sienta mi piel en ese momento Es exfoliarme la piel Y algo que he utilizado y me ha gustado Es este producto de Mamondette Y este es el Pore Clean Black Head Stick Antes solía utilizar mucho esos que vienen en tarrito Y tú lo agarras y utilizas tu mano para exfoliártelo Pero luego que yo descubrí este de Mamondette No he dejado de utilizarlo Y la razón es porque miren Pueden ver que viene en formato stick Y lo único que hace es pasártelo por todo el rostro Y se te hace por supuesto mucho más fácil Que utilizar tus manos Porque algo que siento yo es que cuando utilizaba esos productos en tarrito Y me lo colocaba en la mano No sé, sentía que se me desvanecía el producto por alguna razón No sé, no sentía que trabajaba bien Pero cada que yo utilizo esto es como que Oh my god Mi piel se siente suavecita Se siente tan limpio Me ayuda muchísimo con los puntos negros Así que me encanta Es un producto que para ser así de chiquitito Es un poquito costoso O bueno, los productos de Mamondette Son un poquito costosos Pero siento que valen la pena estos productos coreanos La verdad me encanta Así que como les digo Este paso lo hago una o dos veces a la semana Después de exfoliarme el rostro Algo que siempre hago Ya sea después de despertarme Ya sea si cargo maquillaje Ya sea en la noche Es utilizar un tónico Y el tónico que utilizo también nuevamente Es de la marca Mamondette Que es una marca coreana Y este es de agua de rosas Me encanta su olor Me encanta lo suavecito Lo rico No sé qué es Y lo mejor de todo Es que esto ayuda a que El rostro se te vea liso Y también hidrata tu piel Y también es para todo tipo de piel Entonces siempre utilizo este Lo coloco en un algodoncito Trato de colocar lo más que pueda Para que en el momento Que pase el algodón en mi rostro Se deslice como mantequilla Porque por supuesto No queremos echar un poquitito Y tallarnos duro en el rostro Porque si no Nos vamos a arrugar Se nos va a caer la piel Más rápido de lo normal Entonces trato de colocar lo más que puedo Y me limpio todo el rostro Con este tónico Y esto es algo que me gusta hacer bastante Porque a veces Ni con todo lo que nos colocamos Para limpiarnos el rostro Nos limpia toda la piel Entonces esto también Aparte de ayudarnos a hidratar la piel Y todo eso también quita Algún residuo que podamos tener De el maquillaje En las mañanas por supuesto No tenemos ningún tipo de residuo De maquillaje Entonces por lo general Este lo utilizo cuando cargo maquillaje Pero en las mañanas Me gusta colocarme este spray Que es de mural Y este me encanta Porque es para mi tipo de piel Que yo soy de piel deshidratada Y me ayuda a hidratar muchísimo la piel Y me ayuda a hidratar muchísimo la piel Entonces en las mañanas cuando No cargo maquillaje Solamente me coloco este Y ya Ya cuando tenemos la piel limpia Nos esfoliamos la piel Ya tenemos el tónico Me gusta colocarme un poquito De esencia Y este es el que yo utilizo Que es el Pikungangju Creo que se pronuncia así Es un producto coreano Y es un essence toner Y me gusta utilizar esencias Porque las esencias Traen vitaminas Y antioxidantes Que ayuda muchísimo A la piel Y también ayuda mucho A hidratar nuestra piel Y esto me ayuda mucho Porque yo soy de piel combinada Por lo general Esta zona de mi rostro Es súper reseco No sé si Es el clima de la Florida No sé si es el agua No sé pero en Venezuela Yo solía ser bien grasosa Pero hoy en día Ya no lo soy Entonces siempre utilizo Este essential toner Para eso Para que me aporte Las vitaminas Los antioxidantes Me hidrate la piel Y mi piel se vea Por supuesto Fabulosa Y de la manera Como yo me lo coloco Es con las manos Hay otras personas Que lo colocan con algodón Eso ya está Depende de ti De cómo te guste A ti personalmente A mí me gusta Con las manos Y lo que hago Es colocarme Como unas cuantas gotitas Y me los coloco A palmaditas En el rostro Esto lo que hace Es que penetre Mejor el producto Entre mejor A tu piel Así que así es como Yo utilizo Esta esencia Y luego de la esencia Paso a utilizar Un serum El serum Que yo estoy utilizando Es este De La Roche Posay Y este es El Yalu B5 Serum Este me encanta Porque tiene Yaluronic Acid Y el Yaluronic Acid Ayuda a hidratar La piel Vuelvo y les repito Mi piel Esta zona Es extremadamente Reseca Y mientras más Productos Que me ayudan A hidratar la piel Muchísimo mejor Nuevamente Me coloco Unas cuantas gotitas Porque como pueden ver Este es Como un goterito Me coloco Unas cuantas gotitas Y nuevamente Lo que hago Es colocarlo De a toquecitos Para que penetre Mejor el producto Y algo que olvidé Mencionarles Es que estos Dos productos Incluso el tónico Lo llevo siempre Hasta el cuello Porque el cuello También tiende A arrugarse bastante Ustedes pueden ver Que yo ya tengo Líneas en mi cuello Aunque yo nací Con estas líneas Ya No fue que se me hizo Con el tiempo Entonces como yo ya Tengo líneas Es bueno también No solamente cuidarme Mi rostro Sino también Esa parte Entonces trato siempre De colocarme mi tónico Llevármelo hasta el cuello Y también estos dos productos Siempre trato De por lo menos Lo que me sobre En la palma Llevármelo al cuello Ya luego de utilizar Estos productos Paso a utilizar Un contorno De ojos Y el que estoy utilizando Ahorita es Este El mamondé Que es el Enrich Nutri Eye Flower A este punto Ustedes ya Se pueden dar cuenta Que los productos De mamondé Me han gustado mucho Y lo que hago Es utilizar mi dedo Del anillo Es que se le llama Voy colocando El contorno También nuevamente De a toquecitos No jalándolo Porque por supuesto La área de los ojos Es muy delicado Porque si ustedes Tocan el cuerito Que nosotros tenemos O la piel Que tenemos ahí Es mucho más finito Que el resto del rostro Entonces lo que hago Es de a toquecitos Y lo voy llevando Hasta el párpado Después paso A colocarme hidratante Y el que utilizo Es este De mamondé Y este es El Ceramide Intense Cream Y como pueden ver Dice Intense Porque me encanta Tener mi piel hidratada Odio cuando la piel Se me siente demasiado Tiesa Entonces me fui por este Pero también tienen La opción De irse por uno Que no es tan intenso Y bueno Lo que hago Es colocármelo En todo el rostro Como les digo Llevándolo Hacia el cuello Y algo que me gusta De este producto Es que no hace Que mi rostro Se vea Tan brilloso Hay uno de Tatcha Que me gusta Pero ese lo utilizo Más de noche Ya se me acabó Ya no tengo El popesito Pero ese era De que me podía Fritar huevo En el rostro Si tú quisieras Pero también Me gustaba mucho Porque sentía Que me hidrataba La piel Y ese por lo general Lo solía utilizar De noche Porque a diario Si no me gustaría Verme tan Grasosa Y ya para terminar Algo súper Pero hiper Importante Creo que es Hasta muchísimo Más importante Que cualquiera De estos productos Que yo les estuve Mostrando aquí Es el protector Solar Siento que Tienes que empezar A utilizar Protector solar Desde que tienes Uso de razón No sé A los 10 años Ya deberías Empezar a utilizar Protector solar Porque el sol Es súper 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 malo Ya hay veces Que te salen manchas No por cuestiones Del sol Pueden ser Por cuestiones hormonales Puede ser Por genética Por supuesto Si tu mamá Tiene Puede que a ti Te salga Puede variar Por muchas cosas Pero esto no quiere decir Que por esa razón No vas a utilizar Protector solar No quiere decir Que porque Tú dices Ah ya tengo manchas Ya no necesito Utilizar protector solar Porque ya que Ya tengo manchas La verdad es que No 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 Siempre utilizar Protector solar Por lo menos Yo soy una persona Que siempre he tenido pecas No demasiadas pecas Pero sí por acá Y también les puedo decir Que siento que me han salido Unas que otras manchas Y hablando de genética Por lo general A nosotros Los asiáticos Nos suelen salir Manchitas en el rostro Ya a medida del tiempo A medida que vamos Envejeciendo Pregúntenme ¿Por qué? No sé Pero si siempre nos sale Entonces chicos Siempre utilizar Protector solar Como les dije Es mucho más importante Que cualquiera De estos productos Que les estuve mostrando Y los protectores solares Que yo estoy utilizando Ahorita son estos Este de Dermalogico Me gusta utilizarlo Por lo menos Cuando voy a utilizar Maquillaje Que no me quiero ver Extremadamente grasosa Porque es un protector solar Que es matificante Pero a la misma vez Hidrata la piel Y este tiene un SPF De 30 Al principio Yo era como que 30 Me parece que 30 Es demasiado poquito Pero cuando los protectores solares Tienen un SPF de 30 Ya es considerado alto Entonces ya Ahí me dejé de preocupar Y ya para diario Me gusta utilizar Este de Murat Y este es el Hydration Como pueden ver Hidrata la piel Y este también tiene Un SPF de 30 PA++++ Estoy ahorita Utilizando este Ellos también tienen Uno mate Y también tienen Uno con vitamina C Todavía eso No lo he utilizado Porque ellos Me han mandado Como dos o tres De este Y todavía lo estoy utilizando Y la verdad Me fascina Este es el último paso Que siempre Para siempre Hago Porque la verdad Es que nos tenemos Que cuidar del sol Y el protector solar No es de que te echas Una sola vez Y ya puedes andar Todo el día Así Exponiéndote al sol No El protector solar Se supone que Nos los debemos retocar Cada cierto tiempo Si no me equivoco Es depende De que tan fuerte Sea tu protector solar Por lo menos Este de 30 Yo pudiese decir Cada 45 minutos Me lo estaría retocando Entonces yo siempre Cargo conmigo Este botecito Que es un Setting mist Que tiene protector solar De 50 De la marca Supergoof Y la verdad Me fascina Lo único Que no me encanta De este producto Es cuando me lo he hecho El pelo me queda pegajoso Pero la verdad No me importa Prefiero mil veces Cuidarme la piel Y no importarme Que el pelo me quede pegajoso Otro productito Que utilizo Una vez a la semana Es este De Drunk Elephant Y este es El Baby Facial Esto es un peeling Ya ven que a veces Necesitamos hacer eso Para quitar La piel muerta Que tenemos En el rostro Este lo utilizo De vez en cuando Es una mascarilla Que es un poquito fuerte Porque por supuesto Hace que Se nos pele El rostro Entonces como les digo Esto lo utilizo Una vez a la semana Ya cuando tengo El rostro limpio Lo que hago Es colocarme Esta mascarilla Dejármelo por 20 minutos Y luego quitarmelo Con agua Un poquito caliente Y ya luego A pasar a colocarme Un aceitito Que viene junto a este Y listo Al siguiente día Me aseguro De por supuesto Echarme protector solar Super 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 importante Y eso es todo chicos Yo sé Es bastante cosas Pero son cosas Que tenemos que seguir A diario Para poder tener Una piel perfecta Para seguir viviéndonos joven Así que Son mis productos favoritos Esta es mi rutina Del cuidado De la piel Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mi En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao Adiós Adiós Adiós